Sí que es verdad que en el rato que quedó desde la expulsión de Benítez hasta el final de la primera parte fuimos capaces de organizarnos bien y sobre todo fuimos capaces de hacer un buen bagaje ofensivo, lo cual nos permitió estar algo más cómodo. En la segunda parte sí que es verdad que el bagaje este ofensivo ha desaparecido y lo hemos suplido sobre todo desde el orden y desde el trabajo. El fútbol son goles y el Algecidra ha conseguido uno y eso es lo que vale en el fútbol. Un gol, tres puntos, importante. Sí, la verdad que sí, que esto desgraciadamente lo que mide los marcadores a nivel de competición son los goles. Ellos han tenido muchas más opciones, de hecho la opción más clara que se puede presentar en un partido de fútbol es un penalti, que ellos no han podido aprovechar y han tenido opciones de gol bastante claras. Nosotros hemos tenido la opción de Nacho Fernández, más luego alguna opción más de acercamiento, pero sí que es verdad que lo que vale al fin y al cabo son los goles y nosotros en esa faceta del juego hoy hemos estado más acertados que ellos. De haber entrado en el penalti, el partido, el signo, hoy ha cambiado un poco más, ¿no? En contra de los muchos. Sí, la segunda parte, la verdad que en los últimos 25 minutos el dominio de ellos ha sido absoluto. Nosotros hemos mirado decimentar los tres puntos y el conservar el marcador mediante el orden. Si ese gol, si ese penalti se hubiese transformado, pues seguramente el transcurso del partido quizá hubiese cambiado. ¿Cómo han visto las dos jugadas polémicas, la expulsión y el penalti? Pues creo que las dos aciertan al árbitro. Yo creo que en la de Benítez hay contacto leve, pero hay contacto. Y contacto, reglamento, último jugador que encara portería, creo que el reglamento está a su favor. Y el penalti pues creo que también existe contacto de Berlán en una carga desigual, en la cual obstruye al jugador y creo que las dos acciones no están bien señaladas. ¿Era el partido que te esperaba? Sí, la verdad que nosotros por los informes y los vídeos que teníamos habíamos denotado que el terreno de juego había modificado un poco la manera de jugar de Mairena. Pero sí que es verdad que nos esperábamos un partido de ese tipo. Con mucho fútbol directo, con muchas opciones de situaciones de banda de dos contra uno y centros laterales y que nosotros debíamos aprovechar y crecer a partir del orden y buscar nuestras opciones a nivel ofensivo. Más o menos sí era el partido que teníamos planteado y que esperábamos que saliera. Es algo difícil de controlar, como va a ser un partido, pero sí que teníamos algunas premisas de cómo podíamos hacerle daño y de que no nos hicieran daño. ¿Y ahora es consciente de que poniéndose por delante en Mairena le cuesta remontar aunque sea en casa? Éramos más conscientes de esta situación por los últimos resultados que ellos van arrastrando. Seguramente ese pequeño estado de ansiedad por conseguir un resultado positivo, que nosotros hemos pasado también por ahí, hemos estado cuatro partidos sin conseguir la victoria, hace que la ansiedad atenace y que a lo mejor las opciones de juego que ellos pueden generar normalmente no les salgan en tantas fieles. Por último, la última por mi parte. El Algeciras, el que hemos visto aquí es el Algeciras que está jugando este año porque aquí ha dado una imagen de un equipo muy disciplinado, un equipo tremendamente esforzado en todas las acciones, con muchas ayudas. Como tú dices, un juego directo tampoco el campo da muchas opciones a juego combinativo, pero este es el Algeciras que está jugando porque ha implementado muy buena imagen. Bueno, nosotros, el Algeciras que está jugando, la competición te pone realmente donde estamos. No estamos siendo todos los regulares que, por ejemplo, hemos sido hoy durante los 90 minutos. Por lo tanto, esa falta de regularidad hace que no estemos compitiendo con los equipos de arriba, sino que estamos compitiendo en una zona más templada. Sí que es verdad que mediante ese orden y la capacidad que tenemos a nivel asociativo de algunos jugadores, pues sí que estamos mostrando un poco la capacidad de adaptarnos a los medios. En casa somos capaces de hacer un juego mucho más asociativo, no quizás basado tanto en el orden defensivo, pero sí que cuando vamos fuera de casa tenemos la capacidad de ponernos en modo de trabajo y de trabajar. Pero, de todas maneras, hay ciertos matices que tenemos que corregir para convertirnos en un equipo competitivo, como por ejemplo este Mairena, y estar peleando por grandes cosas como está peleando el Mairena. ¿Y más cerca de los 50 puntos ya? Sí, esa es la lectura de hoy. 44 puntos, pues estamos a dos partidos de conseguir la cifra que hemos catalogado para conseguir la permanencia, digamos, prácticamente matemática, que serían los 50 puntos. Gracias. Gracias.